Gracias por unirse con nosotros en todas las redes de AFRICAM, gracias amigos de Facebook, de YouTube, de Instagram. Estoy en un lugar bien especial, en el behind the scenes, en la parte trasera de una de las áreas muy importantes de AFRICAM. Y quiero mostrarles algo de lo que hacemos con muchísima atención. Cuidamos apasionadamente a los animales, les dedicamos todo nuestro tiempo, toda nuestra energía a que siempre estén bien. Y cuidamos cinco cosas fundamentales, cuidamos su salud, tenemos muy buenos veterinarios, tenemos unas instalaciones y todos los medicamentos y equipo que necesitamos para atender cualquier situación médica. Cuidamos su nutrición, tenemos un departamento de nutrición con una nutrióloga y todas las dietas son cuidadas con muchísimo cuidado. Cuidamos también todo el tema del ambiente, que los lugares sean amplios, tengan sombra, tengan agua, tengan lodo, tengan todos los recursos y cosas que los animales necesitan para vivir una vida plena. También cuidamos mucho el comportamiento, son cinco cosas que crean el bienestar animal. Y hoy quiero hablar con ustedes sobre el comportamiento, cómo hacemos que los animales estén estimulados, que estén interesados, que estén haciendo ejercicio, que estén siempre pensando en diferentes cosas. Y para poder estimularlos utilizamos muchos elementos. Tratamos de fomentar el olfato, el tacto, el sonido, lo que ven, lo que sienten, todos los sentidos los estimulamos para que puedan tener una vida interesante, no sea aburrida. Siempre haya cosas nuevas, no nada más reproducción y conservación, sino también diversión para los animales. Entonces es muy, muy importante. Y vamos a hacer varias cosas. Voy a empezar. Estoy en uno de los dormitorios de los rinocerontes negros. Los rinocerontes negros son de los animales más amenazados del planeta. Están desapareciendo a un ritmo muy acelerado en África. Los siguen matando, sigue desapareciendo el hábitat, sigue habiendo sequía, sigue habiendo muchas amenazas para los rinocerontes negros. Gracias amigos de Facebook, bienvenidos. Estamos en el área de rinocerontes negros, en el área de manejo, donde los rinocerontes tienen a sus crías, donde muchas veces están en aislamiento si tenemos que hacer algo médico. En estos lugares, estos patios, aquí es donde los rinocerontes están. Entonces vamos a estimularlos hoy. Vamos a darles algo para que huelan, algo para que coman, algo para que toquen, algo para que escuchen. Diferentes estímulos para mantenerlos muy, muy activos. Voy a empezar con una esencia, con un olor. Esto es vainilla y esto lo vamos a poner en diferentes lugares para estimular el olfato de los rinocerontes. Tiene un olfato bastante bueno, muy, muy agudo, casi como el olfato de un perro. Entonces es como unas 20 mil veces más poderoso que el de los humanos. Entonces huelen muy bien, no oyen tan bien como nosotros, pero si escuchan, lo que sí tienen pobre es la vista. Ellos sí no pueden ver muy lejos, ven principalmente de cerca. Como son animales muy fuertes y robustos, no tienen que estar buscando depredadores a la distancia, como lo harían las aves o otros animales amenazados. Entonces voy a poner este spray. Vamos a poner diferentes cosas y vamos a ver cómo reacciona el rinoceronte el día de hoy. Y a ver cómo se divierte. Vamos a meter también un juguete para el rino. Si me hacen favor de meterlo, por favor. Obviamente tienen que ser juguetes muy grandes, muy robustos para que lo rompa. Pásenle, pasen nomás hasta allá. Para que los rompan y lo puedan destruir. Hagan lo que quieran con ellos y vamos a ver hoy qué hacen con este carrete. Estoy aprovechando que tengo su atención para decirles algo además de AFRICAM. Hoy se cumple un mes de la invasión rusa-Ucrania en AFRICAM. Y toda la tribu estamos unidos con los ucranianos. Estamos en contra de la guerra y a favor de la paz. Entonces quiero manifestar eso y decirles que estamos muy preocupados por lo que está pasando. Y nuestras mejores vibras y bendiciones para toda la gente de Ucrania. Bueno, vamos a cerrar. ¿Dónde anda Andrés? Andrés, si le puedes abrir. Entonces ahorita el rinoceronte está en uno de los dormitorios. Donde tiene sombra, agua. Ahora lo separamos unos minutos para poder meter estos elementos y que lo viéramos salir. Se acaba de bañar. Está temerosa porque hay algo distinto, está en su ambiente. El día de hoy hay algo extraño, no saben muy bien qué pasa, olores distintos. Están acostumbrados a tener uno o dos cuidadores durante el día. Ahora somos un grupo de personas, estamos en esta transmisión. Y pues es algo nuevo. Y es parte justo de lo que queremos hacer. Que sean momentos nuevos, momentos no esperados. Que sean cosas fortuitas que van pasando a través del día de los rinocerontes. Entonces, no está muy interesado, pero no importa. Echamos unas pelotas a ver qué pasa. Vamos para acá. Que me invoque. Ven chica. ¿Listos? Los rinocerontes, por ser animales tan poderosos y tan grandes, tienen muy pocos depredadores. Solamente cuando son crías es que pueden llegar a ser presa para algún león, para los leopardos o incluso las hienas. Pero cuando son adultos, sus únicas amenazas son otros rinocerontes que están luchando por el territorio o los humanos, ¿no? Que seguimos haciendo cosas que dañan al ambiente de los rinocerontes en África y las otras especies de rinocerontes que todavía hay en Asia. Entonces, si ven, está oliendo. Puede mover las orejas de forma independiente. Entonces, algo nuevo. Está viendo de qué se trata. Está oliendo, escuchando y sintiendo, obviamente, ¿no? No le interesó la vainilla, pero ahora sí le interesó este. Vamos, chicos. Haciendo yoga. Vamos. Y, bueno, obviamente, estos elementos que estamos poniendo son artificiales, ¿no? Pero son seguros. No se los puede comer, no le puede hacer ningún daño. Los puede jugar, romper y no pasa nada, ¿no? Son justamente para eso. Este macho de rinoceronte pesa 2,600 kilos. Son solitarios. Solamente se juntan las parejas durante la época reproductiva. Y se juntan uno o dos días nada más, no todo el año. ¿Qué pasó, chicas? Los cuernos crecen durante toda su vida y utilizan diferentes piedras y troncos para afilárselos. El tronco está, los cuernos están hechos de queratina, del mismo material que nuestros cabellos y las uñas. Y es sumamente duro. O sea, no, es completamente sólido. A ver si lo puedo, si nos deja tocarlo. Y es tal cual como una roca. Es durísimo. La piel es muy, muy suave. Aunque tienen algunos pelos en la piel, sí llega a ser sumamente suave. O sea, aquí lo siento seco, pero suave. O sea, no es plano. Siento la textura. Eso que ven manchados son diferentes baños de lodo que se dan durante el día. Los rinocerontes se cubren de lodo para protegerse del sol, para protegerse de insectos, para refrescarse. Aquí no pasa, pero en África hay una cantidad bien importante de garrapatas que se adhieren a su piel y sobre todo a las orejas. Y es cuando se cubren de lodo y al rasparse ese lodo es que pueden eliminar esas garrapatas que le estén afectando. Vamos a hacer una prueba de sonido, a ver cómo reacciona. No le interesa el olfato, no le interesan los estímulos olfativos, ni le interesa el juguete. Ahorita está más interesado en comer que en nosotros. Y les quiero mostrarles cómo son los sonidos de los rinocerontes negros. Pocas personas han escuchado cómo suena un rino, incluso aquí en África, porque no emiten esos sonidos todo el tiempo. Entonces vamos a hacer una prueba de ver cómo reacciona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa chico? ¿Otro? ¿Quieres oír otro? No hablo rino, entonces no sé qué se dijeron, pero lo que hayan dicho, como que no le cayó muy bien. Y eso, muchas veces utilizamos sonidos de la misma especie para estimularlos a la reproducción, o incluso a las madres cuando son primerizas y no saben muy bien qué hacer, ponemos sonidos de las crías que están amamantando y eso muchas veces los estimula. Ven, te la quito. Deja el pocho, ven. Te la quito. Ve por otra, hay más. ¿Qué pasa? Ven, cuérdela. ¿Alguna pregunta? Sí. Nos pregunta Brenda Alice en Facebook, ¿qué tan gruesa es su piel? Su piel es sumamente gruesa, de hecho voy a hacer una prueba para que vean. No le puedo pellizcar la pompa, porque todo esto es piel. En algunos lugares es hasta de 6 centímetros de grosor, sobre todo en esta parte, donde se tienen que proteger de las cornadas de otros rinocerontes. Pero en los pliegues de los brazos y en el vientre, la piel es muy delgadita y muy sensible. Es más como la piel de un caballo que la piel de un rinoceronte. Y todos esos puntitos que se le ven en las pompas, esos como granitos, son parte de los callos que tienen para defenderse, para tener la piel un poco más protegida y mucho más coreácea. Y entonces les permite correr cuando a un rinoceronte de atar lo está correteando, no nos llega a lastimar tanto. ¿Tenemos más preguntas? Nos preguntan también, Carla León, ¿cuánto tiempo tarda su gestación? Son casi dos años de gestación, los rinocerontes negros tienen solamente una cría que cuidan por año y medio o dos. Y en toda su vida una hembra de rinoceronte puede llegar a tener hasta cuatro rinocerontes nada más. Entonces tiene un índice de reproducción muy muy bajo y eso es lo que no ha ayudado a que sea una especie fácil de conservar. Aunque está desapareciendo rápidamente de África y parques de conservación como Africam y otros lugares, estamos salvándolos, no nada más reproduciendo estos animales y protegiéndolos fuera del hábitat. Colectamos mucho tejido, semen, óvulos, piel, diferentes cosas que congelamos en nitrógeno líquido para que en un futuro, cuando estos animales ya hayan cumplido su ciclo de vida, su ADN sigue estando con nosotros y podemos todavía hacer algo con ellos, conservarlos de alguna manera en el futuro una vez que se puedan. Se habla de la clonación, se habla de muchas formas de proteger a los rinocentes del futuro, ya se ha hecho con muchas especies, vamos a ver si lo podemos hacer con animales que están tan amenazados como el lodo mexicano, el águila real, el cóndor de California, de todos estos. En Africam hay unas instalaciones donde tenemos el nitrógeno líquido y de muchos animales hemos conservado esos tejidos. Nos pregunta Benitma, en Instagram, ¿qué tipo de rinoceronte es? Este es un rinoceronte negro, es el macho, el rinoceronte negro. Les dije que era la hembra, pero ya vi que es el macho. Ven, chico. Existen cuatro subespecies de rinocerontes negros, bueno, existían, una se extinguió por completo en el 2018, y este es el rinoceronte negro del sur, que están bien, bien, bien amenazados todavía. Otra más. Nos preguntan también que, qué tan, bueno, ya hablamos de la piel gruesa, pero Dani el Omar Herrera en Facebook nos pregunta, ¿cuántas pelotas tienen que comprar al año? Un montón de pelotas, no nada más les damos pelotas de estas, por ejemplo, las pelotas de, las bolas estas de boliche, duran un montón, pero sí hemos visto que a veces las, la, meten el cuerno en la punta donde pones los dedos y salen volando las pelotas y no queremos que dañen, le pegan la cabeza a una cebra o que hagan alguna tragedia. Entonces, sí, diferentes cosas son para eso, justamente para que los destruya y juegue, ahorita no le interesó tanto más que una, bueno, eso pasa, ya reciclaremos estas, estas pelotas para otros rinocerontes o para otra ocasión, ¿no? Cuando, cuando ponemos un, un elemento que tiene mucho tiempo, por ejemplo, en este caso hay una llanta de tractor que, que ha tenido estos días, pierden interés, es como un niño, ¿no? que con un juguete nuevo, primero mucho interés y a los dos, tres días pierde interés, lo mismo pasa con, con los rinos. Nos pregunta Osmawi en Instagram, ¿qué, hay experiencias con ellos y si, ¿qué se hacen? Hay experiencias exclusivas en Africa y justamente pueden hacer algo similar a lo que yo estoy haciendo, que es esto, darles de comer, interactuar con ellos muy de cerca, acariciarlos, es una experiencia de verdad mágica. Estar con un animal tan grande, tan imponente, tan amenazado, lo tienen que hacer, de verdad es algo mágico, yo tengo la, la grandísima fortuna de poder hacerlo cuando yo quiera y lo hago con muchísimo gusto, me encanta poder hacerlo, los invito a que vengan, hay muchísimas experiencias en Africa, no nada más con rinocerontes, pero con muchas especies. Lucy Ponce en Facebook nos pregunta, ¿este ejemplar cuántos años tiene? Este tiene nueve años, este macho tiene nueve años y la pelota como cuatro segundos. Nos preguntan en Instagram, en HealthIn, ¿cuál es la diferencia entre un macho y una hembra? Bueno, son más grandes los machos que las hembras, regularmente el cuerno de los machos crece más que el de las hembras, aunque aquí en Africa la hembra lo tiene casi del doble de grande que este macho, el cuerno de atrás les sirve para defenderse también, pero principalmente como soporte y protección del cráneo, que es esta parte, este es el cráneo, toda la cabeza empieza aquí, termina en la punta obviamente, es una parte muy sensible que tienen que proteger y esto es lo que los protege. Nos pregunta Berenice Andrade en Facebook, ¿qué temperamento tienen? Son bastante nerviosos los rinocerontes negros, tenemos también en Africa rinocerontes blancos y son mucho más tranquilos, aunque ahora lo ven cómodo, se deja tocar y está todo, si se siente amenazado por cualquier causa, si yo me metiese ahorita en su territorio, sin duda me haría algo, me va a agredir. Y los rinocerontes corren muy rápido, mucho más rápido que una persona, entonces tenemos que tener mucho cuidado de nunca hacer una tontería, de meternos con los rinos, porque son animales silvestres, por más tranquilos que se vean, pueden llegar a ser peligrosos, pues peligrosos, porque son animales grandes y se defienden y cuidan su territorio y por eso no invadimos su territorio. Nos preguntan también si es cierto que se bañan con barro para protegerse del sol. Se bañan y ahí pueden ver que tiene barro en un costado, tiene dos tipos de barro, de hecho lo estoy viendo, y es para el sol, para los mosquitos, para refrescarse, lo hacen frecuentemente y siempre nos aseguramos de que tengan esos cuerpos de agua, esos lodazales, les ponemos un barro especial que es muy fino, que es de esta zona. ¿Qué pasa chico? Y les encanta. Este rinoceronte nació en Cincinnati, en Estados Unidos, y fuimos por él en avión, lo trajimos en un avión carguero, hay unas cajas especiales muy, muy grandes que son de madera con unos refuerzos de hierro, pero adentro están muy acolchados. Y viajamos con ellos, en todo el vuelo de carga vamos dándoles de comer, les vamos dando de tomar, hacemos justamente lo que estoy haciendo ahorita, en ese momento los estimulamos y nos aseguramos de que estén tranquilos. Y todos los animales que llegan al parque entran a cuarentena, tenemos unas instalaciones donde pasan ahí unas semanas, nos aseguramos de que se acostumbren a la nueva comida, si hubo un cambio, hacemos todo tipo de análisis médicos, las ramos están aquí atrás, diferentes tipos de cosas, mientras están en cuarentena. Y una vez que vemos que los animales están sanos, pues ya los integramos a la población. Ven chico, ven. Estas son ramas de ficus, en Africán plantamos miles de árboles, literalmente, para que sirvan como forraje, además de que les damos alimento que podamos encontrar para otros animales, como alfalfa, avena, etc. La base primordial de su dieta son plantas que no ocurren en México, entonces tenemos que cultivarlas nosotros, y de esa forma nos aseguramos de que las plantas estén sanas, de que estén limpias y que puedan ser de buena fuente nutritiva para los rinos. Una diferencia entre los rinocerontes negros y los blancos es justamente este labio. Si ven la punta del labio, es puntiagudito, es como medio préncil, porque los rinocerontes negros se alimentan principalmente de ramas, de hojas, mientras el rinoceronte blanco lo tiene plano y se alimenta de pasto, entonces es como una podadora el de el rinoceronte blanco, y este es como una desmalezadora que va comiendo a la altura, es una gran diferencia entre los negros y los blancos, además de que el rinoceronte blanco es casi el doble del tamaño de este rinoceronte. Nos preguntan también que si es cierto que apagan el fuego, Zahid Ustarán. Si no se ha comprobado que apaguen el fuego, se ha visto un caso en el que un rinoceronte cruzó un campo que estaba incendiado y al caminar obviamente pisó y en sus pisadas se apagó el fuego, pero no es algo que los rinocerontes disfruten, ni siquiera se acercan. Si son temeros del fuego como muchos animales, no es algo artificial, el fuego ocurre naturalmente después de tormentas eléctricas y otros factores, y si le tienen miedo, o sea, no apagan el fuego, sino si sin duda huirían. No lo puedo comprobar porque nadie sabe más que los rinocerontes, pero nunca se ha documentado un caso en el que realmente un rinoceronte extinga un incendio en una sabana. Viven en lugares muy planos, donde hay grandes cantidades de árboles, a diferencia de los rinocerontes blancos que viven en sabanas con poco árbol. No muy frecuentemente se juntan las dos especies, pero cuando lo hacen regularmente hay luchas. Los rinocerontes negros solamente se juntan el macho y la hembra uno o dos días al año, y perdón, te asusté, uno o dos días al año, y no se... el resto del tiempo se pueden agredir si es que no está en celo la hembra. Y así son los rinocerontes. Y ahorita va a estar en este espacio nada más para esta transmisión, durante el día normal está en su hábitat, y quería mostrarles esto, es en donde hacemos manejos especiales, en donde cualquier cosa que tengamos que hacer un manejo con los rinocerontes, aquí lo hacemos. Cuando tenemos que mandarlo a otra institución zoológica, traemos una caja de traslado con una grúa, se pone aquí y el rinoceronte entra, le enseñamos a comer, ahí no lo anestesiamos, queremos que sea todo voluntario, y una vez que entra la caja, la cerramos, se sube al avión y se va a otro país. Y es algo muy importante para las instituciones zoológicas, ese intercambio de animales entre una institución y otra, porque de esa manera es como enriquecemos la diversidad genética de la especie, que es la única forma de conservarla. Nos preguntan también, ¿cómo duermen? ¿Parados o acostados? Duermen acostados, completamente acostados, de lado, no duermen de pecho, porque los rinocerontes tienen un... la cabeza es muy pesada, entonces esa joroba que le ven atrás son músculos para sostener esa cabeza que llega a pesar hasta 400 kilos. Y cuando se echan como un perro así de frente, ese peso los puede asfixiar. Entonces los rinocerontes siempre duermen del lado, del lado izquierdo, del lado derecho. Él tiene una preferencia por dormir de su lado izquierdo y la hembra duerme del lado derecho, pero es nada más como las personas tienen preferencias. Entonces los rinocerontes, como les decía, tienen cinco sentidos. Escuchan el olfato, tacto, gusto, oído, y me falta uno. Y la vista, ¿no? En diferentes formas de agudez, ¿no? Escuchan bien, ven poco, huelen muy bien, y sienten perfectamente bien en la piel, ¿no? Incluso en el cuerno, aunque es macizo y es durísimo, si uno lo toca ellos llegan a sentir, porque se transmite. Es como si nos tocamos un diente o una uña, ¿no? Que sí lo sentimos. Lo mismo pasa con los rinocerontes. Aunque es muy fuerte ese cuerno, es sensible todavía, y en algunos casos se llega a caer el cuerno. Cuando hay unas peleas muy, muy fuertes, se llega a caer, y a veces vuelve a crecer el cuerno. Gabi Conren nos manda estrellas en Facebook y nos dice que muchas gracias por nuestra dedicación. ¡Qué linda, Gabi! Muchísimas gracias por las estrellas, gracias por seguirnos, gracias por tus palabras. Nos encantan los animales, nos encantan los humanos, nos gustan las personas, y por eso es que conservamos animales, porque los animales son del planeta, no son de África, son del mundo, y tenemos una gran responsabilidad para que sigan por muchísimas más generaciones. Pues me despido, le decimos adiós al rino, que se va a dormir un rato. Les agradezco muchísimo su atención, gracias por seguirnos, mándenos todos los comentarios que quieran, seguiremos haciendo transmisiones de estas todos los jueves a esta hora. Muchas gracias y manténganse salvajes.